Hola, ¿cómo están? Con el gusto de siempre, como todos los miércoles, en Camina con Meg, en este programa, Plataforma Hermosa de Retos Femeninos. En este día que siempre me gusta decirles, tú escucha, y si escuchas y algo aprendes, ya vas de gana. Todos los días, entre más abrimos el corazón a experiencias nuevas, escuchar las palabras de otros. Hay cosas que nos llevan a hacer, de verdad, experimentos y en los experimentos crecer. Hoy, yo creo que como todos estamos muy meneados, la energía está muy rápida. Hay un enigma que quiero hoy trabajar con mi invitada maravillosa. A ver, ¿en tu vida tú sumas o restas? Esta súper profunda, pero la verdad sencilla y profunda, pregunta nos invita a ir más allá de todas nuestras acciones. ¿Cómo te comportas todo el día durante tu vida cotidiana con las personas con las que vives, con los que voltas en la calle? Yo creo que esta pregunta nos desafía a examinarnos cómo son nuestros vínculos, cómo interaccionamos, qué elegimos, cuál es la influencia que yo tengo en los demás. ¿Los demás se ponen contentos cuando tú llegas o se ponen contentos cuando te vas? Es así como yo creo que hoy, a eso te quiero invitar, a que te sumes a esta exploración, a considerar el impacto que tú dejas y descubrir juntos, en última instancia, que todos podemos sumarle a la balanza de la vida. ¿Quién mejor que Toti Ávila Ludebock? Que de verdad, esta es mi querida invitada que yo bendigo y agradezco como siempre, como siempre, porque me permite a mí aprender, porque es una mujer que ahora déjame que te platique qué hace. Su vida, su trabajo ha dejado huella profunda en muchas áreas, porque pues es muy polifacética. Es una psicóloga positiva, desarrollo humano, meditación, acupuntura. Ha dedicado su trayectoria a marcar diferencia en la sociedad. Desde sus años muy temprano, su pasión por labor social se manifestó de una manera muy clara. Yo creo que es un don que ella tiene. Desde liderar proyectos de apoyo para niños en el Hospital Civil de Guadalajara en su infancia, hasta convertirse en un pilar de recaudación de fondos para proyectos benéficos a lo largo de las últimas dos décadas. Su compromiso con el bienestar de la comunidad es evidente. Es decir, ella se ha dedicado a sumarle a la vida de los demás. A lo largo de más de 30 años, ha sido la fuerza impulsora detrás de eventos de beneficencia para el comedor infantil, Los Doce Apóstoles, ha desempeñado un papel vital en el Patronato de la Escuela para el Desarrollo Integral del Invidente Helen Keller AC. Además es consejera y activista en diversas instituciones y fundaciones como Albergue Cruz Roja Guadalajara, el Instituto Down de Occidente y el albergue El Refugio en Zapopan. Y ahí refleja su compromiso constante para causas sociales significativas. No se limita solo a su labor filantrópica. También es una terapeuta muy apasionada en busca de un aprendizaje continuo y de una mejora. Ha compartido sus conocimientos y perspectivas a través de numerosos artículos y ensayos, culminando con su inspirador libre que sale en el 2021 titulado ¿Tus sumas o restas? Participa en talleres en presencia como viaje a mi sanación interior. Regresé a mí y sucedió la magia. Y ahí nos confirma esta habilidad que tiene para compartir, para hacer que la vida de los demás crezca y sume. Mi querida Toti, yo te quiero dar, no sabes, la gratitud y lo afortunada que me siento que estés en el programa. Gracias por estar con nosotros hoy. Está apagado el micro. Ahí está. Meg, híjole, estaba escuchándote y la verdad es que pocas veces me voy hacia atrás. Como que siempre me voy hacia adelante en las cosas y de verdad que hermosa presentación, qué bonito el poder a veces vernos y recorrernos a través del tiempo. Y sí, me puse chinita de decir, guau, qué padre, qué padre el poder transmitir a las personas, a tu auditorio, el poder poner un granito de arena, ¿sabes? Verdaderamente estoy emocionada de la invitación en tu programa, de estar contigo. Bueno, pues estoy rayada, la verdad, estoy rayadísima, muy contenta y bueno, pues gracias a tu auditorio, a todas estas personas que nos están escuchando hoy, el que me permitas estar en tu programa para poder compartir un poco de lo que es como mi espíritu, mi esencia y de lo que me gusta transmitir, ¿no? Yo sí creo que hay un don muy claro, que a veces nosotros, como no reconocemos a veces a tiempo, lo desperdiciamos, digo, en la vida nada se desperdicia, todo se transforma, pero que dices, si yo hubiera sabido esto antes, lo hubiera empezado. Pero tú empiezas y vienes con una capacidad de ver la necesidad del otro, de qué puedo hacer yo para sumarle a la vida de los demás, porque ahí empieza el don, ¿no? Como ayudo, que ojalá la mitad de la población se diera cuenta que ese granito de arena que le pones a la vida que tienes enfrente, quien sea, no tiene que ser alguien que la está pasando muy mal en un albergue, es alguien que es tu vecino, alguien que te encuentras en la calle, este dar es un don. Y en ese don que tú tienes, extraordinario, porque llevas muchos años trabajándolo y evidentemente lo tuviste que haber aprendido de tus papás, de tu mamá, porque esto se aprende, esta capacidad de ser una fuente para otros, de bien, porque eso es lo que das, bien, estar con tu presencia, con tu ayuda, con recurrir, generar fondos, que es lo más difícil, que la gente ayude, que tú sabes para qué, pero la gente duda, híjole, no va a llegar a su destino, no va a llegar a su destino, yo siento que a nosotros los mexicanos en las cosas graves somos muy rápidos en respuesta, pero cuando se trata de darle seguimiento diario o constante o mensual, no tenemos la disciplina ni la constancia. Entonces, yo sí creo que tenerte en el programa hoy es que quiero averiguar en tu corazón, corazón, porque es ahí donde surge todo, en ese hermoso corazón de edad, cómo empieza a surgir esta necesidad de más, porque es de más, o sea, ya lograste ser filántropa, ya estás ayudando a estos en una permanencia, ayudas, cómo te lleva a este crecimiento interno de búsqueda para dar más, fíjate que verdaderamente en mi caso creo que es esta curiosidad, soy una persona sumamente curiosa y entonces siempre estoy en la búsqueda de algo más, creo que eso es el, como el impulso que me lleva a generar siempre mis sueños, pero siento que mis sueños no los realizo, vas a decir, ¿cómo? Porque superan mis expectativas, superan verdaderamente cuando creo un evento, tengo muchas anécdotas a través de 30 años de hacer eventos, pero bueno, la primera quiero iniciar diciéndote que para mí es muy importante dentro de la familia el enseñar a nuestros hijos que yo tuve la gran bendición de tener una madre que desde los 12 años ella hacía comida para llevar al hospital civil para las personas que no tenían economía, que tenían a sus niños ahí y no, entonces me acuerdo que hacía unas burritas, mi mamá era de Ciudad Obregón, ya está, ya trascendió al cielo, pero recuerdo perfecto esas canastas con las, con las burritas que hacía de tortillas de harina deliciosas y una vez me dijo ¿te gustaría ir a acompañarme al hospital civil? Y yo así como ¿para qué? Para que tú hagas tu propia obra, tú estaría padrísimo que tú empezaras a llevar juguetes a los niños, yo pero yo de dónde no tengo dinero, tú eres muy inteligente, tú vas a saber cómo, te voy a dejar ese reto, mi mamá era como, no imponía, pero sí era como de retos, ¿no? Entonces me acuerdo perfecto que yo empecé a juntar juguetes, peluches, ¿te acuerdas que tenían los perritos, los ositos? Le cambié los listones, conseguí con amigas, conseguí con mis hermanas, entonces los lavábamos, o sea, voy a hacer un gol con Bel Rosita, este, y los metíamos, o sea, ese recuerdo para mí es maravilloso, porque después los secábamos, los poníamos en bolsas de celofán y eran juguetes nuevos que logramos llamar al hospital civil. Entonces ahí empecé a mis 12 años con esta labor, donde empiezo también a tener esta facilidad de pedir a la gente, a los mayores, que si me podían ayudar para juguetes, para los niños. Y entonces me di cuenta que esta parte se me daba. Y así inicié. Te puedo decir que a los 20 años me invita el Verbundey, que son las misioneras de España, me invitan a un retiro espiritual. Voy, conozco su obra, donde tiene un albergue para 300 niños maltratados, y me comprometo a hacerle su posada. Te puedo decir, muy orgullosa y con mucha tenacidad, que a veces con muchos retos en la vida personal que te pasan. Y nunca he dejado de ir al Cerro del Cuatro a llevar, a hacerles la posada a estos niños, ¿no? Entonces es un reto grande tocar las puertas de amigos. Yo creo que ya me ponen las cruces, porque si no le estoy vendiendo un boleto, le estoy pidiendo para la educación de unas niñas que se les murió la mamá. Entonces, pero, ¿sabes qué? Ya es parte de mi vida. Ya es, me meto a Corporativa de Fundaciones para hacerlo profesionalmente. Tengo un diplomado en procuración de fondos. Ya cuando me invitan a Helen Keller al patronato para estar en esta área, te estoy hablando que desde toda mi vida en labor social, ¿no? O sea, es esta parte donde de verdad es algo que me encantaría dejar este mensaje para los padres que tienen niños pequeños, que tú eres maestra. El mensaje que me dejó a mí mi mamá y esta semilla, esta fuente de conexión, ¿sabes? Donde poder hacer por los demás es lo mismo que yo le estoy dejando a mi hija, ¿no? Entonces le digo, es la herencia que te voy a dejar. Todas estas partes donde apoyo, pues las vas a seguir tú. Y yo estoy segura porque cuando ella tenía un añito, yo la llevaba cargando y íbamos al Cerro del Cuatro. Entonces ella ha vivido con eso desde que era un bebé. Y aparte ahora, ella con su despacho de Areya Abogados, pues ya es patrocinadora de mis eventos. Entonces, es esta suma donde yo creo que al hacer esto con nuestros hijos, el crearles esta necesidad de tener una responsabilidad social como ser humano. Y después ya como empresaria, ya como una abogada que tiene un despacho, que tienes los lunches, que tienes la tienda de... Desde donde tu lugar. O sea, ahora que estoy desde hace varios años en Cruz Rosa, hay muchas señoras que no tienen ya la necesidad de trabajar, no tienen la necesidad de cuidar niños. Entonces, no importa que no puedas dar una con 100 pesos al mes, mil pesos, lo que tú quieras. Tu tiempo. O sea, puedes hacer acompañamiento, puedes ayudar en tu coche a llevar a estas mujeres al traslado de sus tratamientos. Hay muchas maneras de apoyar. Es que, a ver, creo que de pronto nuestra generación está muy hecha... O sea, siento. Venimos un poco con este como hay que hacerlo. La generación que sigue se hizo un poquito como nosotros los educamos de que son lejanos. Y pues ya mis nietas ni lo ven, ¿no? O sea, ni lo ven, ni creen que es una necesidad. Este ensimismamiento de yo primero, que está bien una temporada, pero luego es cómo comparto mi bien. Y mi bien son muchas cosas, no es dinero. Mi bien, por eso es lo que quería llegar ahí. Porque la suma es una palabra. La suma es, híjole, estar para alguien en una buena escucha. Y es en lo cotidiano, no son las grandes obras. Porque también nos perdemos, la verdad siento, en esto de, hijo, hay tanto que hacer por dónde empezar, por el entorno. Y sí creo que cuando tú aterrizas a través de, pues, de tus cursos, de las terapias que das, de todo esto que ya lo pones más en lo personal, porque esta es una labor social, pero esta tiene que estar enfocada a enseñar. Y el enseñar tiene que tener una metodología. Porque no todo el mundo se le ocurre. Te debes de pensar, y has de tener muchas personas que dicen, pero a mí jamás se me hubiera ocurrido que yo puedo llevar a alguien en mi coche cuando tengo la mañana sin hacer nada. Y me voy a sentir muy bien de hacerlo. O sea, el regalo de la suma no es para el otro. Es para uno. Bueno, ¿cómo vas llegando? Porque esto te va llevando, ¿no? Todo esto que has vivido toda una vida con una estructura bien sólida, que te pone en un lugar que ya, pues, ya estás en recaudación de fondos, ya hablando profesional. ¿Cómo te lleva a esta parte creadora, no? A ver, voy a hacer un libro para hacer un manual. Un know-how. ¿Cómo le hago para que esto funcione? ¿Cómo? ¿Qué te lleva ahí a ponerlo en palabras, en ponerlo fácil, divertido? ¿Cómo le haces? Fíjate que me considero una persona muy afortunada y me preocupo mucho por lo que doy. No por lo que voy a recibir. Y verdaderamente, yo creo que el inicio de esto es eso. Preocúpate por lo que das, no por lo que vas a recibir. Y he sido afortunada porque me han invitado, me invitaron hace, pues, ya bastantes años, yo creo que como 10 años, a un congreso de voluntariado a dar una conferencia, de dar el cierre en el Centro de la Amistad Internacional, que es un forro muy lindo aquí en Guadalajara, y me invita la asociación de Camilos, que es muy bonita, y ahí dan cursos y todo. Entonces, me invitan a dar esta conferencia. Y esta conferencia le llamé La Experiencia de Ser Voluntaria, que viene estando en uno de los capítulos de mi libro, donde platicó estas anécdotas. Y entonces, me acuerdo que hice una dinámica dentro de este cierre, de este congreso, y recuerdo que cuando yo fui al Cerro del Cuatro, las misioneras me regalan un yute con piecitos, como dos huellas, con puras fotitos de todos los niños que estaban en ese tiempo. O sea, te estoy hablando de hace 31 años, ¿no? Yo estaba más chavita. Pero sí generó un impacto en mí, ¿no? Entonces, me pusieron que tus huellas siempre dejen, que tus pasos siempre dejen huellas de esperanza. Uy, ya dije, ¿sabes? Bueno, pues, este look, ¿sabes? Entonces, en este congreso que tuve la gran oportunidad que me invitaran como ponente, les hice un, un, este, como una invitación, pero dentro de la invitación puse un espejo. Entonces, ya sabes, me fui a esas tiendas donde, donde, este, que tienen el espejito doble, entonces dije, me va a alcanzar para más, ¿no? Entonces, le quito el espejo, lo pego, lo mandamos imprimir y le puse esa frase, que tus pasos siempre dejen huellas de esperanza. Entonces, después de terminar mi conferencia, hice una meditación donde todo el mundo se abarraba los ojos, había unas señoritas que me estaban apoyando y te dejaban la invitacioncita y la abrías y te veías. Ah. Entonces, tú también puedes ver por ellos, ¿sabes? O sea, no necesitas ser el gran empresario, no necesitas, yo creo que habla ahí, como te vuelvo a decir, desde el impulso, desde la creatividad. A ver, ¿qué se me ocurre que puedo hacer? Que he tenido retos grandes donde te puedo decir que en el tiempo que estuve haciendo eventos junto con el licenciado Eduardo Aviña y Betty Aviña, del patronato de Helen Keller, de repente llegaba y les decía, ¿cómo ven si hacemos una subasta de arte? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Empezamos a invitar artistas plásticos que nos donen su obra, que, bueno, yo ya todo lo tengo porque imagino muchas cosas, ¿no? Pero te voy a decir que es lo maravilloso, que soy tan terca que las aterrizo. Entonces, empiezo a hacer, y me acuerdo que Eduardo me decía, a ver, pero ¿de dónde vas a conseguir a todos los artistas? ¿Y cómo le vamos a hacer para transportar las obras? ¿Y en qué lugar? Te puedo decir, sin soberbia, de verdad sin soberbia, que yo creo que ha sido de las subastas de arte más hermosas que he ido. Fueron 60 artistas plásticos a nivel nacional, un lugar divino conseguimos en el World Trade Center. Entonces, yo sí, y quiero unos arlequines que estén recibiendo a las personas y que todo esté así como súper espectacular, porque obviamente íbamos a cobrar el boleto, y que tantos restaurantes nos patrocinen y nos den la entrada. Claro, claro, claro. Todo se fue sumando. Entonces, se escuchaba muy bonito y me decía, Eduardo, ¿y cómo le vas a hacer para que te regalen las obras? Voy con mi amigo, que hoy es mi compadre, Yurisa Tarán, y le digo, fue el primero, ¿eh? Es una anécdota que en alguna conferencia lo hice, se moría él de la risa porque nunca se lo había dicho, ¿no? Pero la verdad es que voy con él y le digo, oye, Yuri, voy a hacer una subasta de arte. Ah, qué padre, sí, van a venir 60 artistas plásticos, los más importantes de México. Ah, muy bien, ¿te interesaría participar? ¿Me donarías una obra? Toti, por supuesto, era el primero que le decía. Claro, claro. O sea, ¿sabes? Y después voy con otro, oye, fulanito, pues fíjate que Yurisa también va a estar ahí y así me fui. Entonces, verdaderamente te puedo decir que creo que es el atreverme, el atreverme a soñar, el atreverme a brincar un paso más, hacerlo y lograrlo. Por eso te decía que... Perdón, 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 te interrumpí. Que a veces te decía que, a ver, cumplo mis sueños. No, porque me doy cuenta que verdaderamente las... Cuando tienes todo este poder de la intención, como dice Wendayer, o sea, de verdad que yo lo practico mucho y digo, sí las voy a conseguir. Y sí voy a conseguir el Gold Trade Center y lo voy a conseguir gratis. Y voy a hacer, y voy a hacer. Entonces, las cosas verdaderamente creo que sí se logran cuando tienes una intención, una intención muy clara de a dónde quieres llegar, a qué fundación quieres apoyar. Y te puedo decir, ya nada más para terminar ahorita con esto, de cómo puedo yo hablar o decir, Helen Keller era una escuela chiquita, era una casita pequeña de tres pisos. Y donde decíamos, a ver, ¿qué queremos como patronato? Vamos a soñar. Pues a mí me gustaría una escuela que tuviera una alberca para los niños, porque los niños son con discapacidad visual, pero también con otras discapacidades asociadas, ¿no? Entonces, recuerdo que llevábamos a los niños a una escuela que nos prestaban que tenía alberca. Pues quiero un lugar donde tenga alberca. Tuvimos la gran bendición de que nos donaron un terreno bastante grande, pero necesitábamos construirlo. Entonces, tenía, tiene, este, pues queremos unas áreas donde los niños puedan tener una señalización, donde tengan clases de música. Bueno, te puedo decir que el sueño, hoy por hoy, la escuela Helen Keller en Guadalajara es de las más grandes a nivel Latinoamérica. Ah, wow. Haciendo relaciones hermosísimas, gracias a la ayuda de muchas personas que se sumaron y se han multiplicado en hacer este sueño realidad, donde finalmente dices, puse mi granito de arena. Pude contactar a tal y a tal y a tal persona para que nos apoyaran en esto. Y otras 10 personas del patronato contactaron. Entonces, ¿sabes qué creo yo? Que se va haciendo una red, Meg. Te vas haciendo una red donde, donde ahí entra, verdaderamente tú estás sumando o estás restando en tu vida. Fíjate que, digo, el trabajo que parece verdaderamente titánico, porque es titánico, tener un sueño y ejecutarlo cuando no depende de ti, ¿no? En realidad. Pero yo quiero irme más a lo personal, mi querida Toti. A ver, nosotros tenemos una mente muy dual, muy, muy dual. A veces sí, a veces no. Y, bueno, tú tienes una estructura mental muy para adelante. Como bien dices, tengo voluntad. Además, insisto, yo no creo que seas cerca, más bien es persistente. Y en esa persistencia, por el efecto, los efectos que tú has vivido, no te queda ni duda. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo, cómo me doy cuenta? Porque ese es un, el camino a la conciencia. ¿Cómo me doy cuenta si mi mente me suma o me resta todo el día? Porque es todo el día. O sea, yo quiero construir una, una casa y empiezo con cinco tabiques que son buenos pensamientos y para la noche ya no tengo ni los cinco tabiques. ¿Cómo es ese proceso? Mira, dentro de, hablando como me, me preguntas de lo personal, yo creo que, que es, para mí, hablo que yo creo que es, conectarte con mi fuente mayor que para mí es Dios. Claro, que todos los días tengo pensamientos donde, ¿sabes qué? Me encanta ser como muy natural en el aspecto de platicar desde, desde donde estoy viviendo, ¿no? Entonces te puedo decir que yo fui una niña con dislexia, que soy, fui una niña cuatro ojos. Entonces, esta parte de los pensamientos donde, donde íbamos a la mejor a las reuniones y todas mis hermanas llegaban, no sé, lo he platicado porque da risa, ¿no? pero es de que, qué bonitos niños, son unos cromos y volteaban a verme a mí los amigos de mis papás o compadres, esta niña va a ser muy inteligente, ¿sabes? O sea, entonces como que ves que a las demás la chulean y les dicen que qué bellas y qué, pero tú eres la inteligente y entonces empiezas a trabajar en eso. Cuando eres disléxica, donde tienes, ya sabes, tache, tache, porque tú lo escribes mal y entonces es el reto de creértelo y desde mi persona creo que tengo muchísimas fragilidades, pero que a través del tiempo las he convertido en fortalezas, ¿no? Como la dislexia, como el tener, llevo cinco operaciones de ojos, entonces el convertir todos los días en fortalezas lo que estoy haciendo, ¿qué te puedo decir? Que estuve en el hospital porque viene en el libro, no les voy a contar todo porque pues quiero que lo compren, pero hay una experiencia de vida que tuve muy fuerte, donde estuve conectada a aparatos, donde estuve, pues bueno, a mi hija le dijeron no pasa la lucha, ¿no? Entonces fue un suceso muy fuerte en mi vida donde verdaderamente te puedo decir de verdad que nunca tuve un pensamiento de muerte. Decía yo, ¿cómo voy a hacer para salir adelante de esto? Yo era una botárgame, o sea, todos los líquidos me dio una septicemia terrible, que bueno, a lo que voy es que verdaderamente te puedo decir que sí busco las rutas, sí tengo baches, sí me caigo, pero en muchos momentos de mi vida, muchos, pero por ejemplo, ahorita, ¿no? Que me van a entender muchas mujeres de nuestra edad donde llevo más de seis meses que me muero de calor y que yo decía, a ver, ¿cómo? Concéntrate, oponopono, regresa, mis meditaciones. No, las hormonas son las hormonas y es un reto que estoy viviendo ahorita, te lo comparto, ¿no? Donde mil mujeres les sucede esto, seas la señora que trabaja en su casa, en una fábrica, la conferencista, la escritora, como tú, comunicadora, o sea, todas, todas pasamos por este punto, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto de reto te puedo decir que le pruebe y error, pruebe y error con mil cosas? Sí, pero aquí, aquí lo que voy, ¿no? Es que hay un sistema de orden y decís, o sea, ese sistema de orden es que te des cuenta que estás pensando en tu día para construir cuánto, cuánto de tu día sumas y quiere decir te das cuenta que no te tiras para abajo tus proyectos, cuánto te das cuenta que tu palabra es para arriba no para abajo, cuánto voltas a ver a criticar al otro en vez de decir sus cosas que aprecias, o sea, el sistema del pensamiento es el, yo creo que es la premisa de, tú lo tienes en una estructura muy clara, pero quien nos está viendo posiblemente siempre ve las de malas y vuelta, y en vez de decir qué bonito tu peinado te dice traes choco el saco, ponte lo derecho, no tiene ojos para lo bueno, pero es por una muy mal hábito, el hábito del pensamiento de, de la forma como nosotros fuimos educados no es al, a la suma, es a la resta, desde la escuela te dijeron no, pues tú vas a ser inteligente, te dijeron en la torre porque eres inteligente y además eres muy bonita, entonces, en qué momento alguien pensó que no lo fueras, pero ya nos quitan, no sirves para esto, tú no para eso, pero no te dicen para lo que sí y tu mente crea, ¿qué recursos le darías ahorita a alguien que se está identificando con esto que estamos diciendo, ¿qué hago para parar mi resta? ¿Cómo lo paro? Mira, algo que practico personalmente y que de verdad lo practico mucho con mis pacientes es donde pongo mi intención está mi atención, la intención es la portadora de los pensamientos que estoy generando en el día, la atención es la gasolina, el impulso que le pongo para hacerlo, entonces, si tú y yo vamos a un viaje y de repente voy a inventar, vamos a la India y de repente yo voy contigo y te voy diciendo, no, no, qué sucio lugar, hay pura basura, el olor, o sea, me estoy, ¿dónde estoy poniendo mi intención? Y tú vas viendo los lugares, el colorido, entonces, ahí es donde yo me doy cuenta y me cacho y digo, a ver, ¿dónde estoy poniendo mi intención? ¿En qué estos pensamientos me están sumando o me están restando? ¿Qué hago ahí? Saco a mi observador, es una técnica, ¿no?, de las dimensiones donde estoy en mis emociones, en mi pensamiento, pero entonces saco al observador, este observador de mi toti, ¿sabes? que me está, así que como dicen los chavos, están diciendo la neta, o sea, realmente, ¿qué está sucediendo cuando estoy con una persona y empiezo desde el juicio? entonces saco mi observador y entonces hay una, hay un diplomado que hice muy padre que se llama Psicología Positiva en la Felicidad, entonces ahí me enseñó mi maestro Mohamed Al-Madi a girar un poquito la cabeza y ver otra perspectiva de la misma, es lo que yo te diría, ¿no?, que me funciona, ok, estoy viendo esto y realmente pensar esta no es mi verdad absoluta, puede haber otra forma también, ¿no?, desde una persona, esta persona no es, no me encanta, no me gusta su energía, mi nuera, ¿ya sabes? Entonces es ahí donde yo creo que el girar un poco la cabeza y digo, puede ser que no, me encanta esta persona, pero si puedo ser empática desde qué lugar está sucediendo o este trabajo, no puede ser que no me superencante, pero es también como el reconocernos a nosotros desde qué lugar lo estamos haciendo, entonces sí te lo puedo decir que si es una práctica diaria, diaria, el observar, yo así lo diría o lo resumiría, este pensamiento me está sumando o me está restando, el que yo esté constantemente 24 horas diciendo que mis hormonas van a estar alteradas, entonces ya hice estas 10 cosas diferentes, ¿qué más podría hacer? Pues a lo mejor empieza a salir a hacer ejercicio, respirar, a caminar, a conectar con la fuente verdadera, que para mí es lo verde, es el respirar, ¿no? Hay una frase que me encanta que dice, dicen los hebreos que cuando respiramos, respiramos el aliento de Dios, entonces, ok, sé que estoy pasando en este proceso, ¿de qué manera lo puedo pasar mejor? Haciendo grande y dándole poder a esto o restando esto, restando estos pensamientos que estoy teniendo para ver de qué manera los puedo mejorar y ahí empieza la creatividad. Es que aquí hay un punto, digo, sumándole todo lo que estás diciendo, en la vida hay muchas cosas, vuelvo a decir, vivimos en un planeta dual porque no voy a estar viendo la dualidad, pero donde pones tu mente, todo lo que pones es un pensamiento y tu mente crece, o sea, si más te molesta el ruido, más ruido vas a escuchar. Ok, en este cambiar la mirada, que así como tú dices, yo volteo, eso es un acto de voy a verlo diferente y entonces voltar a esa persona que me cae tan mal, que a veces no le suma nada a mi vida, pero yo tengo que entender que nadie se me cruza por la vida de casualidad, ¿no? Que es una causalidad y desde ese buen lugar de la causalidad que tengo que aprender o que me proyecta de mí, o sea, yo que veo mío en ella. Esto también en experiencia personal, yo si volteo y de pronto digo, pero qué bonitos aretes tiene, a mí me lo enseñaron de chica, pero mira, tiene orejas bonitas, quiere decir, si ya no ves nada más, seguramente tiene orejas bonitas, algo debe tener bueno. Cuando ya toda la energía va a ese punto, el juicio baja, la crítica baja y entonces a mí me suma la persona, fíjate, ni siquiera es que yo le sume. ¿Qué quiere decir? Que no me desgasta de energía, yo no me gasta, no se me gasta la energía y ya me quiero ir porque no te puedes salir de todas las reuniones, no puedes evitar a todas las personas y hay personas con las que vivimos que a veces son bien tóxicas porque así elegiste. Entonces, ¿cómo le sumo a esta relación que yo sigo sosteniendo para que deje de quitarme energía? que ese es al final a donde queremos llegar. Yo no puedo ver lo que no tengo, no puedo ver lo que no tengo puesto. Entonces, sumar es darme cuenta de lo sí, lo que sí. Que eso es lo complicado, ¿no, Totín? Definitivamente, yo creo que, como dices tú, todo mundo tenemos amigos, familiares, que eso sí no los puedes cambiar, ¿no? porque ahí están y que pensamos de manera diferente. Yo verdaderamente creo que cuando algo me incomoda, sí estar viendo como dices tú, a ver, ¿qué está sucediendo que me está reflejando a mí? ¿Por qué estoy sintiendo esto? O sea, desde mi observador, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando ya me doy cuenta, entonces ya digo, ya me doy cuenta que esta persona a lo mejor grita y a mí me molesta que la gente grite o que te hable fuerte, para mí, de verdad, es algo, todavía no lo entiendo, pero se me hace como que si te golpearan, ¿no? Cuando alguien te habla muy fuerte, dices, y entonces entro en este lugar y digo, ¿desde qué lugar la educaron? ¿Desde qué lugar de su formación? ¿Tu parte compasiva? Sí. ¿Cómo? ¿Tu parte compasiva, empática? Exacto, empática, no estoy de acuerdo en las acciones que hace, definitivamente no, y quien sea, ¿no? No me, no me hace, pero entonces me voy a este lugar donde, ok, pues sé que a lo mejor viene de otro, de otra situación, de otro lugar, a lo mejor donde, desde un lugar de miedo, porque, pues tú lo sabes, Meg, cuando a veces somos tan, que nos sale el fuego, ¿no? por la boca, que le doy las comitas, pues hay mucho miedo, entonces cuando, cuando te das cuenta que las personas están actuando, no desde un lugar de seguridad, sino desde el miedo, y entonces te vuelves más empática. Ok, sí, y así, el camino va por ahí. Ahora, en esta propuesta que te lleva a ti, pues al recurso, ¿no? de dejar un legado, que yo creo que es lo que vale de, que ahora la gente casi tampoco lee, porque esa es una realidad, ¿no? Todo el mundo se entretiene más en cosas muy triviales. A ver, es como un manual este proceso, ok, primero, a ver, veo mi pensamiento, luego, ¿qué tengo que hacer? Dame cinco herramientas que me hagan sumar. Creo que, primero lo siento, porque ahí estoy sintiendo este fueguito y esta chispita que tengo dentro de mí, hablo desde mi persona, ¿no? Sí, todo bien, todo bien, sí, claro. Primero estoy sintiendo, ah, quiero hacer, ahorita estoy con un nuevo proyecto que se llama Y tú a que eres adicta, donde vienen dos mujeres maravillosas de Monterrey para hacer un panel precioso, y entonces primero lo siento, ¿a dónde quiero llegar? Estoy sintiendo esta necesidad de hacerlo, lo siento, lo mando a mi pensamiento, ¿cómo lo voy a estructurar? Y entonces lo platico, oye, ¿les gustaría venir? Y empiezo a conseguir patrocinios y empiezo a elaborarlo y después le meto la intención para hacerlo, es la manera como yo siento que trabajo, primero lo siento, lo respiro, porque sí lo respiro, hay algo que verdaderamente sí te quiero decir, yo creo que cuando estoy inspirada estoy en el espíritu. Claro, conectada. Cuando estoy bien conectada creo que no hay obstáculos, como que todo se va dando y también me doy cuenta que a veces hay muchas situaciones y cosas que quiero hacer y digo, no es ahorita el momento, yo también tener como esta, a ver, no te estoy diciendo que toda la vida he sido así, o sea, yo creo que tengo de unos años para acá donde he arraigado más la calma, porque antes era un correr y sentía que el correr tanto y hacer tanto, si no lo hacía sentía que estaba perdiendo el tiempo, si estaba a lo mejor un día sin hacer nada decía yo, o sea, algo está mal, estoy perdiendo el tiempo, ahora no, ya a lo mejor es esta parte de experiencia de sabiduría donde la luna llegó a mi cabeza donde la luna cuando eres adolescente pues la luna está aquí pero en esta edad que estoy ahora viendo y aceptando entonces la luna subió a mi cabeza y es donde están las canas pero que crees donde está también la sabiduría donde ya no es con este arranque y este impulso entonces si te puedo decir que esta parte dentro de mí lo siento lo pienso lo digo y lo hago es así como y ejecutarlo y sabes que creo que es muy importante el rodearte de gente de personas que que le platiques bueno yo tengo grandes ángeles no este primero que nada mi hija que es como mi mi impulso mi motor para volar para todos los sueños que tengo y me apoya y me empuja no tengo mi pareja tengo a a Berta también de la torre que es mi representante mi apoyo que son personas que están atrás de ti entonces si te podría decir que si hagas estas cinco cosas rodéate de personas que te impulsen que te que te cobijen que te sostengan y ese creo que es un gran una gran fortaleza que tengo el tener gente que me protege el tener gente que me cuida rodéate de esas personas yo lo pondría diferente mi querida Toti yo creo que te vinculas sumando y cuando te vinculas sumando la consecuencia es que también le suman a tu vida porque por algo hacemos esos esos lazos ¿no? y yo si creo en este gran tejido de que a mayor frecuencia energética de vibración en el amor pues se ponen igual en las mismas frecuencias las personas entonces si yo me la paso mi día sumando haciendo el bien no es magia no es mira qué casualidad no es consecuencia no te van a poner más que la gente que te corresponde por frecuencia y vibración entonces sumar en la vida va implicando que yo me pongo en el lugar que me corresponde y lo demás sucede porque por añadidura que es lo que me está nos estás compartiendo o sea si tengo todo esta sí claro que tienes todo esto que te hace a ti poder ejecutar tu don porque es el tuyo y hace tanto bien tu don que necesitas todo esto y como todos necesitamos para brillar y cada uno de estos que te apoyan brillan en su forma porque también suman que eso es lo que a veces no vemos y tenemos la familia y a veces no la valoramos ese apoyo incondicional tú lo acabas de decir de tu hija pero a veces es la pareja pero también a veces es un primo o una tía o sea las amigas a mí es bueno las amigas son indudables pero esas las vemos porque las vemos nuestras amigas siempre ven lo mejor de nosotros la familia no necesariamente pero cuando tú volteas y dices esta tía tiene unas conexiones bárbaras y la sumo a este proyecto no es voltear tía eres súper efectiva como me ayudas o como te involucras o sea te jalo a ti en tu don para hacer un gran evento juntas no no es mí es nuestro es nosotros que ahí también tenemos que aprender que la vida es de nosotros no es mí es nuestro es de todos y tú más que nadie lo sabe porque has vivido y trabajado en comunidades por muchísimo tiempo que no serían posibles si no hubiera la unidad de un propósito de un propósito cuidar porque todo lo que haces es para cuidar al otro en su incapacidad que es un don entonces sí creo que bueno vamos a esperar ese libro yo lo espero muy pronto aquí en mi escritorio voy a salir a comprarlo inmediatamente claro y que vayan por ahí a comprarlo en las librerías porque además tiene ilustraciones muy lindas porque está súper padre y porque nos das tips desde la vivencia ¿no? desde la experiencia yo creo que palabras sin experiencia son palabras huecas si no lo has aterrizado en tu vida cotidiana no sirve para nada y yo creo que tú eres un gran ejemplo de lo que es sumar a la vida de los demás de modo silencioso porque seguramente muchísima gente ni se entera que es lo grandioso de servir en este mover los hilos en estos en esta hilación de cómo hago cómo traigo cómo jalo cómo le trae para un bien mayor y cuando yo creo que hacemos todo para el bien mayor todo encaja es la magia la magia superior la verdad ay mi querida Toti me da de verdad me da mucha emoción porque conocer personas como tú entregadas a un propósito a un propósito de servir que ese se nos ha olvidado y yo en todas mis clases y en todos mis talleres digo eso venimos a dos cosas bueno a tres amar a ser felices y a servir por supuesto y una va con la otra y en el servicio el que crece es uno no el otro hay un cuento que me encanta que que chiquitito de los indios navajos donde ellos creen dicen que dentro de los seres hay dos animales que viven dentro de nosotros uno es el águila real hermosa que vuele en lo alto que deja sus huevos en lo más alto y encuentra también el lobo carroñero que está en la parte de abajo en la obscuridad donde siempre está en el juicio que hablábamos entonces ellos dicen quien ganará esta batalla dentro del ser humano y la filosofía de ellos es a quien tú alimentes cada día entonces a quien quieres alimentar esta parte de ahorita que estamos apoyando al Instituto Down de Occidente que este evento va a ser a beneficio de ellos te digo nomás rápido que dices acabo de escuchar un cuento de una anécdota de un niño que era síndrome Down y entonces estaba el papá con el niño en un parque y están los niños jugando béisbol y en eso le dice el niño me gustaría jugar entonces el papá pues va con los niños que son niños regulares a pedirles si dejan batear a su hijo y les dice que sí y entonces en eso pues ves al niño tembloroso y entonces se acerca uno de los niños a ayudarle a batear y entonces los del otro equipo se dan cuenta de esto o sea a mí me me llegó a las lágrimas entonces se da cuenta el otro equipo y le empiezan a echar porras al niño para que llegue a la base entonces es donde encuentras la perfección cuando los padres te puedo decir que voy yo a darles pláticas al Instituto Down y están en esta parte de que se entiende de reto en su vida con un niño con una discapacidad y dices ¿qué? ¿dónde está la perfección de Dios? Correcto está en todos nosotros en el corazón de todos de todos los que impulsaron a este niño de los que le echan porras de entonces estos niños que van a tus clases ahí está la perfección correcto y lo podemos hacer por los demás ¿no? Maravilloso maravilloso yo te bendigo y te agradezco tu tiempo este maravilloso encuentro que todo todo lo que tú te propongas siga siendo canal de bien para muchísimos de verdad gracias por estar en el programa mi querida Toti de verdad mil mil gracias hombre gracias a ti gracias por recibirme y este cuando gustes aquí en Guadalajara ya sabes que aquí estamos aquí tienes tu casa aquí estamos que es mi avatar para para recibirte maravilloso lo bendigo y lo agradezco muchísimo pues así cerramos un programa más con la pregunta sumas o restas venimos a dar ¿qué vas a hacer hoy diferente? por lo menos quédate con esa reflexión da gracias por todo lo que sí la vida te da sin haberlo pedido da gracias porque hay personas como Toti que te entrega un corazón lleno de bondad y en la bondad es como sentir a Dios todos los días y todo el tiempo el simplemente el darte cuenta que hay personas que lo hacen nos reconecta a lo que hemos venido que la pases muy bien brilla siempre nos vemos la próxima semana y y y y y y y Gracias.